Ahí te da, ahí te da Si, si Si, si Si Tenga piedra No 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 No, no le mostré la piedra No, no le mostré la piedra ¿Por qué le mostré la piedra? No me pasa Venga, venga Venga a cobrarle No, no le mostré No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no A ver, vení Toma No, no, no Ah Y al chiquito, ¿qué te gusta? Bueno Bueno No 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 No